Música Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 9 Hombre moribundo con aparecen ataques cardíacos Necesitamos asistencia de inmediato en el área Fren y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock Ey, de tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me dé respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay, hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Uno ve que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Ey, y dale alivio a mi alma Inyecta de calma Quédate Ey, que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyendo Ven por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Uno ve que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido 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 Vend aquí rápido ¡Suscríbete! Estamos a distancia en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo, control, ¡se nos va, se nos va! ¡Suscríbete!